De la mañana a la noche, el campo de las luciérnagas dejó de ser un campo, y dejó de ser de las luciérnagas. Sin hogar, sin alimento y sin futuro, dejaron atrás hogares y recuerdos. Partieron en busca de una luz al final del camino, pero el viaje no es fácil y pronto comenzarán a surgir obstáculos que sólo el amor de la familia es capaz de resolver. Gracias por ver el video.